Si eres de los 70, creciste en los 80 y viviste los 90, muy seguramente recordarás este supermercado. Así es, Gigante fue quizás uno de los más populares supermercados mexicanos durante muchas décadas. Se trata de una de las primeras tiendas de autoservicio que abrió en la Ciudad de México. La historia de este supermercado se remonta hacia 1923, cuando Ángel Lozada Gómez llega a México, proveniente de España, donde finalmente en los años 40 funda la tienda La Comercial en el estado de Hidalgo. En esta tienda ofrecería la venta de semillas y abarrotes. Es a inicios de los años 60 cuando Lozada viaja a la Ciudad de México, donde tendría la intención de iniciar un nuevo negocio. No es hasta el año 1962 cuando abre una gran tienda de abarrotes que se ubicaba en Mixcuac por la avenida San Antonio. Esta tienda pretendía ser una de las más grandes de la ciudad, donde además de abarrotes, se pudieran ofrecer otros medios. Esta tienda que contaba con más de 32 mil metros cuadrados, 65 departamentos y 250 empleados en tienda, llevaría por nombre de Gigante. Y así es como Gigante empieza a aparecer en el mapa de los supermercados en México, donde también ofrecería abarrotes, farmacia, electrónicos y más. Mucho más. Tras abrir su segunda tienda ubicada en Polanco, comenzaría rápidamente su expansión en toda la ciudad y muy pronto en el país, además de que empezaría su posicionamiento en la ciudad donde competiría con otras cadenas como Aurrera y Comercial Mexicana. Es durante este tiempo cuando fue creciendo para convertirse en una de las cadenas de supermercados más importantes. También en esa década adquiere el edificio de Taxqueña que albergó la tienda más. Pues su expansión y sobre todo su publicidad le ayudaron bastante. Para 1977 ya contaba con 12 tiendas en el Valle de México y un par de años más tarde comienza su expansión por la República. Para los años 80, la cadena ya involucraba más de 30 tiendas a lo largo del país. Es en esta década cuando oficialmente se convertiría en un supermercado consolidado. Gigante terminaría siendo el favorito para muchos mexicanos y en lo que respecta a la Ciudad de México, esta poco a poco comenzaría por ir superando en algunas expectativas a la misma comercial mexicana y a Aurrera en el sector nacional. Pero ¿Cómo fue que ganaron tanta popularidad? Su estrategia publicitaria se innovó básicamente en promocionarse en la televisión o en la radio, haciendo memorables comerciales con jingles cosas muy recordados. Sus comerciales siempre estuvieron acompañados del eslogan, más por su dinero. Aunque muchos decían que sus precios no eran precisamente los más bajos, pero había temporadas en las que las ventas crecían considerablemente. Por eso fue una de las tiendas preferidas por los Reyes Magos para adquirir juguetes. ¿Te quieres poner nostálgico? Mira este comercial comercial de aquellas inolvidables navidades en la tienda. Que esta navidad y Reyes, su felicidad sea gigante. Creo que los comerciales navideños eran realmente especiales. Por otro lado, pareciera ser que las promociones siempre estaban vigentes en la tienda. Como el carnaval gigante, las bolitas de la suerte o el martes de tianguis, donde mencionaban las promociones de todas sus frutas y verduras, así como los viernes de asador, en el que las carnes frías y salchichonería serían los principales productos a vender. Aunque también se ofrecían otros descuentos por temporada en electrónica, ropa y abarrotes en general. Ah, por cierto, también llegó a participar en la promoción pilón, la cual te hablé de ella en otra ocasión. La tienda también llegó a aparecer en películas de la época y en programas de televisión. En diversos programas de televisión azteca y otros medios de la misma, parece ser que la publicidad de la tienda se basaba en patrocinar diversos programas de la televisión. ¿No recuerdan, por ejemplo, el famoso telegana? Sí, definitivamente eso le ayudó muchísimo a la cadena. Todo eso le ayudó bastante a atraer más consumidores. Sin duda, la década de los años noventa fue posiblemente la mejor para la cadena de supermercados, pues con el aumento de su presencia en el país, las ganancias aumentaban. A pesar de que tenían una amplia competencia, Gigante estuvo entre los preferidos por los consumidores, pues seguía siendo una tienda con gran tradición, convirtiéndose en la tercera cadena más importante de México, ofreciendo una gran variedad de productos con marcas comerciales y también con la marca de la casa. Esto hizo que se buscaran nuevos formatos para llegar a más rincones del país. Por eso, a partir de los siguientes años, Gigante adquiría otras tiendas, se asociaría con otras y crearía nuevos formatos. En 1992 adquiere las 56 tiendas de almacenes blanco, así como también algunas tiendas El Sardinero. Con esta compra y la necesidad de expandir el concepto de la marca a varios sectores de la población con precios accesibles, nacería un nuevo formato para la tienda, llamado Bodega Gigante. Ese mismo año, en 1992, también nace Super G. Pero quizá lo más destacable para la cadena en esa década ocurrió en 1994, cuando Gigante se asocia con la francesa Carrefour. Con esta asociación se abre en ese año la tienda Hyper G, ubicada en avenida Eduardo Molina. Esta última pretendía ser la tienda más grande de todas, ofreciendo cosas que en ningún otro lugar había. La alianza permaneció vigente hasta 1997, ya que en ese año la tienda fue renombrada a Carrefour México. Posteriormente, se logran poner en servicio dos conceptos más. En el año 2000 nace la tienda Super Precio, la cual sería un concepto más pequeño de la cadena, enfocada en ubicarse en varias colonias de menor población en la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México, para que así se ofreciera productos de bajo costo a más familias. Aunque quizá los Super Precio no tuvieron mucha publicidad, pero sí destacarían por su llamativa imagen y sus sencillos almacenes. También se creó en 2001 la cadena Super Mas, las cuales se ubicarían principalmente en el sureste del país. Pero si la tienda era tan popular porque desapareció. Realmente la popularidad de una tienda no lo es todo dentro de los negocios. Todo comienza en 2005 cuando empieza a padecer dificultades financieras. Por lo cual el grupo decide cerrar algunas tiendas así como el formato Club Price Smart que había llegado a México por convenio con la estadounidense años atrás. Pero es en 2007 cuando Grupo Gigante decide ya no invertir más en los supermercados creados en 1962. Pues estos ya no eran rentables para el grupo, ya que otros giros como los restaurantes y otros negocios de la empresa, otorgaban más ingresos que las tiendas de autoservicio. En ese momento, tienda Soriana, que para entonces solamente tenía presencia en el norte del país, sería quien ahora administraría los supermercados de la familia Lozada. El 6 de diciembre de ese año, Grupo Gigante, empresa controladora que había operado las tiendas de autoservicios por 45 años, decide finalmente desinvertir en las tiendas de autoservicio para dedicarse al ramo inmobiliario y a las otras tiendas del grupo. A partir de ese momento, Soriana se haría cargo de las 199 tiendas de Grupo Gigante en México que incluía los formatos Gigante, Bodega Gigante, Super Gigante y SuperMás, además de otras 7 de Gigante en Los Ángeles. La transacción fue por un monto de 1.350 millones de dólares que involucraría la transferencia de activos y derechos. El 45% de estas será por medio de arrendamiento directamente para el uso de las tiendas y el resto una transferencia de derechos con las empresas a las que les rentaba Grupo Gigante. En esta operación de arrendamiento quedaron fuera más de 100 inmuebles que no entraron a la venta por parte del grupo, así como también no se incluyó en el paquete las tiendas Super Precio. Es así como el grupo solo conservaría las tiendas Office Depot y Radio Shack con un porcentaje de la participación de la firma mexicana. Y también los restaurantes Tox, los cuales fueron creados en 1971. El cambio de Gigante a Soriana se realizó paulatinamente. Primeramente, por televisión comenzamos a ver comerciales donde se anunciaba que esta última llegaba a la Ciudad de México y después ambas marcas estaban ya consolidadas como una sola. No fue hasta mayo de 2008 que todas y cada una de las tiendas de los formatos Gigante cambiaron a Soriana, terminando así con toda una época en la historia de los supermercados en México, uno de los pioneros en su ramo y que sin duda fue muy popular entre los 80 y 90 por aparecer en algunos programas. Actualmente Grupo Gigante sigue en el mercado mexicano, pero alejado completamente de las tiendas de autoservicio. Ya que en 2008 crearon el Gigante Grupo Inmobiliario, enfocado en los bienes raíces. Respecto a las tiendas Superprecio, éstas siguieron formando parte de la controladora por unos años más, después de la desinversión a sus principales tiendas. Los Superprecio, que seguramente también llegaste a visitar alguna vez, siguieron vigentes bajo ese nombre en algunas colonias de la ciudad, ofreciendo de igual manera los productos de la marca propia que se vendieron alguna vez en las tiendas Gigante. Pero es en 2012 cuando 427 tiendas Superprecio de Grupo Gigante son vendidas a Grupo Salinas por un monto de 480 millones de pesos, para así convertirlas en tiendas neto, la cual ya había comenzado operaciones en 2009. Con la fusión de ambas tiendas, ahora se seguiría ofreciendo los productos de Gigante en neto. Actualmente los mismos productos siguen vendiéndose en dicha tienda, y de lo que fue Superprecio, hoy solo existe como la razón social de éstas. Es así que finalmente todos los formatos de la tienda gigante desaparecen. Hoy solo nos quedamos con el recuerdo de los supermercados que alguna vez existieron en el mapa de México. ¿Tú recuerdas este supermercado? Seguramente tienes un muy buen recuerdo de estas tiendas, ¿verdad? Un saludo muy especial para los queridos miembros de este canal, Fausto Rivadavia, Julio Rodríguez, Ulises Manzano, Ibuki Osirio, Laura SM, Redo Billian, Iván Holguín, Sonic Macedo Moedano, Francisco Orb, Martínez y Neo Artur. Si tú quieres formar parte de esta gran comunidad y tener muchos beneficios, te dejo la liga en la descripción. Muchas gracias por tu apoyo. ¡Gracias!